hola sean bienvenidos otra vez a nuestro canal from alfa centauri me imagino que deben tener muchísimas preguntas sobre esto esto todo esto pero bueno de eso vamos a hablar en próximos vídeos en este vídeo vamos a hablar de la llamada materia oscura que usamos para crear nuestro jabón por ejemplo para que puedan ponerse en contexto sobre qué estamos hablando estos son unas muestras de algunos nuevos jabones que vamos a lanzar en los meses próximos y quería usarlos como ejemplo para mostrarles esto si muchos de ustedes ya nos han comprado jabón previamente saben que la base de nuestros jabones casi siempre son negras representando el espacio exterior y las galas nosotros queremos ir un poco más allá y queremos crear un jabón que realmente parezca el espacio que sea tan realista queremos que realmente creas que estás asomado en la ventana de una nave espacial mirando hacia el espacio exterior entonces el objetivo de este vídeo es mostrarles a ustedes de una manera muy sencilla como creamos estas pequeñitas estrellas que se ven rodeando a los planetas y a las lunas que tienen nuestros jabones el proceso es bastante simple pero en vez de yo explicarse los hacía ahora los invito a que vean este vídeo que es sumamente relajante y les explico paso a paso como nosotros creamos estas pequeñitas estrellas que rodean a nuestro planeta este es un ejemplo de este jabón como un sol enano que se está apagando en el centro y no sé si ustedes pueden ahí realmente ver esos puntos que parece que brillan o esos puntos que medios blanquitos o que que emanan como una especie de luz eso es lo que vamos a aprender como nosotros lo hacemos en este vídeo y acá tenemos unas lunas pero de esto no vamos a hablar todavía porque esto es una sorpresa no quisiera hablar mucho quisiera que el vídeo hablara por sí mismo si les ha gustado el vídeo y si tienen alguna idea interesante de quizás cuál puede ser el próximo jabón pues son bienvenidos a dejarnos comentarios buenos malos espaciales aliens cualquier tipo de comentario lo que sea que se les ocurra lo pueden escribir debajo del vídeo las preguntas que se le ocurran sobre las puedes dejar de abajo en el vídeo y más adelante en próximos vídeos hablaremos de ellas alfa out de ellas alfa out ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!